Vamos a agregar la leche, recuerden, si la vamos a hacer para una sola persona, es alrededor de media taza, bueno, una taza medidora a media taza de la que usamos para el café, ¿no? Leche light deslactosada. Es leche light o leche deslactosada light. Ajá, cualquiera de las dos funciona. Va. Porque es más dulce la deslactosada, porque ya viene separada la molécula, ¿no? Es que tenga más azúcar para aquellas personas que tengan la duda. Ok. Si se fijan, es poquito de este cocoa. Es cocoa, meramente. Ajá, no tiene azúcar este, es decir, como les digo, si lo agarran y se lo echan a la boca, les va a saber muy amargo. O sea, no es chocomila, es cocoa, meramente, cocoa, polvo. No, no, esa es, puro, puro chocolate. Vamos a agregar un poquito de canela. Ok. Vamos a agregar la crema de maní o la mantequilla de maní. Esta vamos a agregar, va a ser poca en realidad, si se fijan, no le estoy agregando así como que el mundo de esta. ¿Por qué? Porque esta tiende mucho a, si no la cuidas, no es libre. La porción de estas son dos cucharaditas de esas de café alrededor. Si trae pedacitos de nuez, de cacahuate, sería una de estas para la sopa. ¿Por qué? Porque si nos excedemos, nos vamos a pasar, como digo, grasas son grasas. Pues aunque sean saludables, nos vamos a exceder en las calorías. Le vamos a agregar de esos sobrecitos. Aquí como voy a hacer para dos personas. Si necesita un endulzante o ya hay personas que, pues, como que no. No, no, si no, tengo pacientes que me dicen, sabes qué, pues, a mi licuado no le voy a poner, no le pongas, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a poner un poquito de hielo. Esto, pues, depende de la temporada. Ahorita, como está haciendo un poco de frío, le pueden poner poquito. Simplemente para que dé un poquito ahí de textura, ¿no? Y así de sencillo. Lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a licuar. Esto lo pueden hacer con sus hijos también y los pueden involucrar en una comida saludable, ¿no? Y esto prácticamente ya está. ¿Puedes echar un poquito de avena, a lo mejor? Le puedes poner avena, le puedes poner, sí, claro. Así en cruda, ¿no? En cruda, ajá. Y me dice que con plátano también se vea bueno, ¿no? Plátano se puede. Ah, ya modificaste el licuado. Ya sé. No, pero sí se puede. Pero recuerden, la porción de plátano es media pieza de plátano. Media pieza. Luego, las personas, por ejemplo, con personas que tengan diabetes o algo por el estilo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ah, es que no puedes comer plátano. Pero en realidad es que no sabemos las porciones. Entonces, para que se den una idea, media pieza de plátano equivale a dos piezas de naranja a una pieza de manzana. Entonces, eso marca la diferencia. O sea, es muy calórico el plátano. Sí, sí tiene muchas calorías. Al día recomiendas que sea media pieza o puede ser un plátano durante el día. Media de la mañana y media de la noche. Ajá. Puede ser, por ejemplo, lo que yo les recomiendo. Al día, una persona que quiere bajar de peso va de dos a tres porciones de fruta. Entonces, ya puedo decir yo, yo, perdón, en cuántos tiempos me los voy a comer. Incluso puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer dos colaciones. La del desayuno, la de la comida, el de mañana y la tarde. Voy a hacer solamente una. Y voy a juntar mis dos porciones de fruta que me voy a comer en cada tiempo y me la voy a juntar en una sola colación. ¿Eso qué me va a ayudar a mí? Si no tengo tiempo de hacer colaciones, en no pasar hambre y aparte de no excederme. Y ahí ya me puedo comer la pieza completa que equivale a las dos porciones de fruta. Ok, ok, va. Es importante saberlo. Y esto prácticamente así queda. Como les digo, también las cantidades. ¿Qué recomiendo yo? Como colación, esto puede ser una buena opción. Como un desayuno, yo les recomiendo acompañarlo con un pan tostado, por ejemplo, con 40 gramos de queso. Pueden acompañarlo con pan tostado, con mermelada sin azúcar. Lo pueden acompañar también, como dijeron, con medio pieza de plátano en el mismo licuado y un poquito de avena. Depende de cómo vas a utilizarlo, es como qué acompañamientos van a tener. Entonces, como una colación para los niños después de que llegan de la escuela o antes de la cena, puede ser una buena opción. Y siempre y cuando cuidando las cantidades. Ok, perfecto. ¿Ya lo puedo probar? Adelante, adelante. Huele muy rico y aparte súper rápido, ¿no? Porque a veces mandamos a los niños sin desayunar porque no me alcanza el tiempo o lo que sea o no queremos ensuciar nada en la cocina. Fue súper rápido. Qué nice. Pues es que es así como metálico. Entonces, de verdad, es muy fácil, es muy sencillo. Sí, sabe a los chocolates que dijiste. Sabe a los chocolates que le digo, que ven en todos lados esos naranjitas. Que tienen crema. Hiciste los ojos como el gato. Sí, ya sé. Como mi gato ayer. Entonces, para los niños de verdad es muy bueno. Hay que tratar de integrar una alimentación saludable. No matarlos sin desayunar. No, no. El desayuno no es la comida más importante del día. Pero lo que puede pasar es que se vayan sin desayunar y les dé hambre y lo primero que se atraviese o que vean en la tiendita lo van a querer comprar. Entonces, la idea de llevar los desayunados es precisamente eso. No hacerlos pasar hambre y aparte sí les va a ayudar mucho a concentrarse mejor, etcétera. ¿Podría ser a media tarde esto? Sí, claro que sí. Sí, sí. Órale. Me gustó, me gustó. Nunca le he echado crema de cacahuate a un licuado. Lo voy a empezar a hacer. Le da un sabor muy rico. Sí, le da un sabor muy rico. Y aparte ya hablaba Carlos también de todos los beneficios y del cacao. Pues, necesito.